Cambio a Ash, cuidado con esto, cambio secreto a Ash, nerfeo brutal, ¿a que sí? Eh, nerfeada, o sea, de hecho a Ash va a cambiar el género, ya no es Ash, ahora es Ash. Exactamente, no, básicamente, a ver, le han reducido la munición en general, chavales, que antes tenía, ¿cuántas, velo? 181 balas en general a 151, 30 balas menos. Y le han reducido también las balas en el cargador, que antes tenía. 30, 31, y ahora tiene 26, exactamente. Lo digo porque yo no lo sabía, o sea, lo sabe Melo, por eso lo estoy preguntando a él. Pero bueno, esto son cosas que han venido después de lanzar la temporada de los technical test server con unos pequeños cambios de balance que han metido, ¿vale? O sea, esto no lo habían dicho, pero bueno, es lo que es, tampoco pasa nada. Pues voy a entrar por aquí yo en servidores, ¿eh? Que han dejado abierto, tú. Buah, ahí tanto, escúchame. ¿Estás conmigo? Buah, pues de puta madre mía. Han abierto aquí a la derecha. ¿Muerto o no? Ahí está, está el escopo, es aquí, espérate, espérate, espérate. Mira, lleva el floreto. Muerto, ¿eh? ¡Ay, uno cerca, uno cerca a la puerta! Buena. Y el escopo. Ah, vale, vale. Hay muerto el escopo. Vale, perfecto. Buena, ¿no? Somos buenísimos. Pues ya está, GG. Muy bien, entonces, pues nada, un pequeño nerfeo, que no habían dicho antes. Pues ya está. No, y lo que han dicho ellos es porque... Bueno, no han dicho nada, simplemente porque han visto que se utiliza mucho. Y han dicho, bueno, pues, manera de nerfearla, vamos a quitarle bala. Hostia putado. ¿Qué crees? ¡Nivelazo! Sí, a ver, ¿tú piensas eso de verdad? Que se usa mucho a día de hoy. Sí, y de eso puedes tener el gráfico, aunque lo dudo mucho. Porque se da un poco a la polla. Sí, claro. En el gráfico se ve como Ash es un personaje que es muy utilizado. Sí, ¿no? O sea, a día de hoy, de los mejores en Trifrag de ataque. No de los mejores, los que más se usan. De los que más se usan, exactamente. A ver, yo, a ver, bueno, yo, perdona, o sea, de los que más se usan, para mí, son de los mejores. O sea, yo asocio un operador más usado con el mejor operador, porque es el operador que más usa a la gente. Sí, vale, sí, te lo compro. Realmente es eso, ¿no? O sea, si la gente lo usa es porque es bueno. Entonces, bueno, que ya sabes que esto cambia mucho. O sea, al final, que yo no me entero ya, porque ya estos pequeños cambios o lo que sea... Oye, esto porque me ha pasado que estaba en directo yo y no lo he visto, pero... Que cambia mucho. Los gráficos esos cambian mucho, el meta cambia muchísimo. Y bueno, pues lo han hecho para nerfearla un poquito y ya está, la verdad. A ver, 26 balas son 26 balas, en verdad, ¿eh? Ah, me sentí como a la menos. Que estaba hablando yo... Estábamos probando antes el arma de... Joder, es que me parece súper random llamarla, ¿cómo? ¿Scopos? Escopos. Escopos. Escopos, vale, déjalo de... Escopos, vale, nada más. No, pero la estábamos probando antes, el no arma esta que han metido con el nuevo personaje. Y ya me parecen pocas 31 balas, que es lo normal, o 32 balas. Ya. Imagínate 26. Estamos así como, yo que sé, como el arma esta de Mozzi, tú. El arma esta. Por ejemplo, con la F2 de Twitch. Pues ya ves. De 31 y pasó a 25-26, igual, mismo cambio. Es que se te queda corto, tío. Se nota bastante, yo creo, la verdad. Sí, sí, se nota, se nota. Y además la puta gilipolle de decir, no, que se usa mucho. Pues le quita balas, vale, tío. Vale, buen cambio, máquina. Te las curran mucho, bueno. A ver, al final, ¿cuántos cargadores? Le han quitado un cargador. Antes tenía 6, ahora tiene 5, puede ser. Sí. No, ahora tiene 6. Antes tenía 7, 8. Pues tampoco le han quitado un cargador. Sí, 30 balas, como tal. Vaya, ¿cuándo nos ha entrado? Pues por arriba, voy a ver si pueden entrar. Mira, tenemos aquí dos tíos en garaje, tú. En la puerta, pegados en garaje. Vale. Que no me salgan por la ventana, por favor. Tenemos un tío cerca, ¿eh? ¿Cómo de cerca? Un cerca. Vale, la doca debería estar tomando eso. No, de aquí. Toma. Lo he pillado, esto. ¿Uno cerca, a lo mejor? Hostia, te ha cargado el compañero frate, del año. A la derecha no veo, ¿eh? Me tienen tapado. Tenemos un tío aquí a la izquierda, en el ping. Te curo, yo izquierda. Hostias. Ya me tiran, a ver. Vale, pues. Si me metéis dos, aguanta mi parola. Tengo un ángulo en casa. Yo me he cargado el mozo con Vicky. Hostia, pues no, le he fallado. Está detrás de los monitores, en la mesita, donde antes la caballera, ¿vale? Si le piqueas, te lo cargas. ¿Ese de pie, bro? Te tengo... Sí, ya, me lo mato al lado, por favor, ya. Ay, no. Me he dejado de la vida, tío. Qué pena. Hostias. Está detrás de... Está detrás de... Sí, el escudo, por favor. Hostia. Lo más que lo tiran a la izquierda, ¿eh? Está detrás. Qué cabrón, ¿eh? Ve despacito. Ah, lo he tirado. Ah, lo he dejado de injure. No, a lo mejor se ha cambiado de posh, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, mira, como superas de tú. Uh. Uy. Se ha dropeado, tío. Tengo un tío abajo de la garaje. No me vas a piquear, bro. Creo que buscándalos. Pobre, tengo aquí, tú. Mira, mira, me lo voy a cargar. Voy contigo, ¿eh? ¿Dónde? Sobre calentando. Pon mi cámara a seguir, Pablo. A ver. Sí, lo veo. ¿Qué viene? Tarda, tarda, ¿eh? Uy, sí. No, pero sí. ¡Ah, justo se cambió! Sí, tío. Hostia. Me tarda un montón. Hostia, ya me ha pasado eso muchas veces, tío. Porque cuando... No, ya, pero ¿por qué cuando vas a entrar por una ventana te pones a hacer rappel delante de ella, tío? Si le estoy dando el espacio para entrar. Hostia, me cago en su puta madre. O sea, me parece una chapuza eso. O sea, antes no me pasaba, tío. Pero porque la modelo ha expulsado, ¿no? Vamos a ver. Yo dejo la ventana un toque, como siempre, ¿no? Le meto dos culatazos. Bueno, pues yo quiero entrar por la ventana. Y se me pone a hacer rappel el personaje por la cara y le doy un toque al espacio nada más. Sí. Sí, sí. ¿Tú lo sé? Ay, me la han quitado. Me cago en 10 Johnny Coff, su padre en vinagre. Nada, da igual. Sí, ya, este vídeo. O sea, no es del personaje, me refiero. Bueno, increíble, ¿no? Es que tarda dos horas. No se ve que tardaba tanto, tío. Es verdad, tío. Yo no lo había visto tampoco. Yo había visto lo que han enseñado en la revelación y se ve que en menos, pero... Se pone el rojo como un tomate. Sí, sí, sí. Caja, pero no hay que meterse ahí. Claro, si se cambia antes, pues da igual, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, también te digo, me parece normal. O sea, cargarse un personaje tan fácil así, ¿sabes? A ver, te estás cargando la copia, realmente. Sí, pero coño, funciona una vida. De hecho, tarda la vida. No la cambies. No pasa nada. Esto lo ganamos. ¡Lo ganamos, Pablete! Vale, van a querer ir ahora por el pavo este. Así podemos jugar en él un poquito. Vale. Sí, yo me pillé a caballera. A ver si el tío sale de punto y juego con él. Aunque yo creo que van a pushear estos servidores y todo esto. Esta zona aquí. Podría hacer spam pick la hora. Bueno, nos podemos hacer fuerza allí en servidores. Dime, dime. No, que nos podemos hacer fuerza allí en servidores. Sí. Eso es lo que había pensado, hacer rotación. Pero bueno, yo ya he cerrado. Vale. ¿Has cerrado las paredes? Sí, sí, sí. Vale, esto lo hay en bote. ¿Dónde está? Está raí. Venga, Pablete. Aquí no pasen. Aquí no pasen. Están abajo. Joder, me abren ya por todos lados, tú. ¿Vienen, eh? Sí. Los voy a bitear yo, eh. Me han visto a mí, me han visto a mí. No, me han visto a mí. Hostia, Pablo, se han pasado. Hostias. Hostia, tío. No pasa nada. Me ha faltado. Me ha dicho nada agresivo. Me ha faltado el último, tío. A ver si le puedo meter. Confío, confío, bro. Ah, qué puta. Es una puta. Se lo carga, yo confío. Bah, pues no. No confío. No, pero no piques, déjalo que entre. Vale, por ellos. Vale, voy a dar. He's on side. Qué bueno. Qué bueno. Tremendo gameplay. Ay, no, no, no No, 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 no No, no. No tenemos que ir a camarero ¿Cómo coño es tantas cámaras? No. ¡Oh, le ha pegado en la cabeza, bro! Cámbiate, cámbiate, cámbiate Chavo, chavo, chavo Chavo, chavo, chavo Chavo, chavo Yo, yo me cambiaba Es poca vida Eso de que no comparta la vida Me parece brutal también, ¿eh? Es que es lo bueno, tío Puedes hacer cualquier cosa Cámbiate, por Dios, ya Ya, pero no tiene espacio Esta... ¿Por qué no se cambia, tío? Por Dios No se cambia, no, tío ¡Dale huevos! Nah, muere, muere 100% Pues ya ves, tú Tiene toda la vida el personaje ¿El otro cómo lo estaba viendo? Si no hay cámara dentro del punto No, porque se ha escuchado ¡Ah, lo ha ganado! ¡Joder, puta madre! Si no, ha hecho muy bien, ha hecho bien Pero porque al final se ha cambiado y coño Tiene full vida, ¿sabes? Eso de tener full vida es muy goza Y ya no es por la vida, tío O sea, tú estás ahí como Te ha pasado a ti con el gameplay de escopos y tal Sí Te lo pillo ahora, si quieres Vale Ya no es solo por la vida como tal Si no, tú te pones ahí a pegarte Tiros con todo el mundo y tal Y de repente coges y te cambias Y con uno tienes cero balas Y con el otro tienes toda la cargada entera, ¿sabes? Es decir, en vez de coger y recargar Pues literalmente te vas de ahí a tomar por culo Y cambias y tienes toda la cargada Tómalo, ¿quieres? Sí Vale Vale, pues 3, 2, 1 Vale, me pongo esto por aquí Lo ha jugado bien, ¿eh? Pero de hecho lo ha jugado bien porque al final se ha cambiado Lo malo Igual lo malo que le veo al personaje es que hace mucho ruido al cambiar así Normal, por eso la no capuchea O sea Claro No, es que si no lo hiciese Ya, ya, imagínate Y se cambias rápido, tío O sea Sí, o sea, para lo que es Se cambia rápido Mira Voy a dejar la copia aquí Vale Yo creo que cuando me da las preparaciones me voy a ir con uno a tomar por culo El primero que pilles, ¿sabes? Sí, ¿no? Yo, tal, el otro está metido en punto Ya, yo lo apuntaré Pero está guay, tío Que hayan hecho este, 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 romer, soft romer, ¿sabes? A ver, es diferente, tío Mola mucho Sí, sí, sí Fácil, tío Incluso dejarlo nunca a la bomba No sé, ahí tiene posibilidades, tío Me gusta, me gusta Ah, llevo una kill, que me ha quedado así Vale, si han salido por la zona esta A ver, para allá Hostias Están aquí, ya Vale, ventana cocina uno Ventana cocina uno Cuidado, ventana, ventana, sí Qué bueno Tengo de fuser, eh, en el otro Hostias, tú Qué guapo Hostia, cómo mola, tío Y aparte vea cómo suena, eh Ya, es Posición, vale, ya Uf, Dios Otro de aquí, lo tengo aquí cerca Va, es muy tope Vamos Está muy guapo, eh Está chulo, tío El personaje como tal está guapo Pero Bueno, habrá que verlo Si a la gente lo mola, la verdad Oye, sí, sí Muy buena partida Sí, sí, sí Está muy guapo, guapo Y aquí está